Multibank presenta Gran Preventa de Maestra Vida, el musical de Rubén Blades. Arranca el 2023 adquiriendo tus boletos a precio especial y prepárate para disfrutar de este musical como nunca antes lo has visto. Boletos en precio de preventa del 6 al 20 de enero en Paratickets.com y el 25% de descuento exclusivo para tarjetavientes de Multibank. Maestra Vida, el musical de Rubén Blades, del 3 al 12 de marzo, Teatro Nacional. Patrocinan.